Amigos del Universal, práctica de bateo de los Dodgers de Los Ángeles a mi espalda previo al juego de esta noche entre los Dodgers y los Astros ¿Por qué es tan importante el quinto choque? además de que obviamente pondría al equipo ganador arriba en la serie pues comentarles, 44 veces el clásico de otoño ha llegado empatado 2 a 2 al quinto juego de la serie mundial 26 de ellas, el que lo consiguió fue campeón del mundo además de eso, hoy pichea Clayton Kershaw, el hijo pródigo de Texas viene a Houston, a unos kilómetros de Dallas, donde él es natal para enfrentar a Dallas Keuchel, el haz de la rotación de los Astros en un duelo de picheo se repite por sexta ocasión en la historia que dos ganadores del SIO se vean dos veces la cara en el clásico mundial esta y más información la va a tener aquí en las diferentes plataformas del Universal Deportes